Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo en esta jornada de noticias en donde por supuesto ya le tenemos listo el resumen que se lo vamos a presentar en 60 minutos para que usted conozca todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Karen, buenas tardes y a usted en casa. Gracias por acompañarnos puntualmente en 60 minutos. Conoce la información más destacada y comenzamos. Autoridades han dado a conocer que en la segunda quincena de diciembre ingresará a nuestro país 3 millones de vacunas contra el COVID-19. Así es, compañeros, y es que el plan de vacunación continúa en el territorio nacional. Ahora bien, ¿cómo va el tema de vacunación, el ingreso de vacunas? Nos encontramos con el doctor Elio Mazariegos, director de CEAS. Gracias, doctor, por esta entrevista para que usted nos pueda informar si tienen previsto también más ingreso de vacunas y cómo va el tema del plan de vacunación. Gracias, buenos días a cada uno de ustedes. En efecto, durante la presente semana, recordemos, ingresó ya vacuna AstraZeneca, vacuna moderna. Tenemos pendiente para finalizar el año el ingreso de más vacunas Sputnik, de la que ya se había comprado aproximadamente 3 millones de dosis y 1.5 millones aproximadamente de vacuna Pfizer, que también estará entrando en esas próximas dos semanas y la primera semana de enero. En el tema de vacunación, pues llevamos aproximadamente ya un 50 por ciento de la población ya con su primera dosis. Eso me refiero a los 12.5 millones. Aquí ya tenemos incluido al adolescente, ahora al mayor de 18 años de edad y ahí vamos aproximadamente casi un 60 por ciento con primera dosis. Ahora bien, de estas más de 3 millones de vacunas, si usted señalaba que la mayoría son de Sputnik V, ¿son de primeras o segundos componentes? Específicamente los 3 millones que tenemos pendiente de ingresar, de acuerdo al contrato, es un millón aproximadamente, un millón 100 mil de primer componente Sputnik y dos millones de componente número dos. Eso es lo que en teoría es lo que se tiene planificado, programado dentro de la compra, que deba de venir antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, en esos próximos días tendría que venir dicha cantidad. Doctor, tomando en cuenta de que va a haber ingreso de vacuna Pfizer, ¿se ha establecido o se ha señalado que podrían empezar a vacunar a menores de 12 años? No, de la vacuna que tenemos pendiente de ingresar, del 1.5 millones aproximadamente, específicamente para el mayor de 12 años de edad. Del menor de 12 años de edad, ya se está haciendo las gestiones pertinentes para la adquisición de dicha vacuna. Ahora bien, con relación a la afluencia de personas a los centros de vacunación, ¿cómo se ha visto en los últimos días? Tomando en cuenta de que hay disponibilidad de todas las vacunas. Y va por esa vía de que al haber disponibilidad de vacuna y al aperturar nuevos grupos, es donde hemos identificado que tiende a subir nuevamente la producción o la administración de vacuna. En este caso que tenemos vacuna Pfizer, vacuna moderna a nivel nacional, que es la que estamos utilizando desde los 12 años de edad en adelante, se ha mantenido la vacunación en un promedio aproximadamente de 30, entre 30 mil a 40 mil dosis diarias, son las que se están iniciando en promedio. Doctor, para finalizar esta entrevista, ¿van a trabajar los centros de vacunación para Navidad y Año, no? De ser necesario, sí. Lo más probablemente que sí lo vamos a estar realizando dentro de las redes de servicios. Recordemos que las redes de servicios del Ministerio de Salud siempre siguen funcionando los 365 días del año. Que nuestro personal que está agotado y cansado porque ha sido un año muy complicado en el tema y muy laborioso, pero estamos en toda la disposición de continuar haciéndolo. Ante esto, los guatemaltecos resaltaron que aunque hay un cambio en el horario de la ley seca, depende de cada guatemalteco cuidarse y evitar contagiarse. Así es, gracias. Es que ayer por la noche se dio a conocer por parte del presidente Alejandro Yamatella acerca de nuevas medidas de bioseguridad a implementarse a partir de este 15 de diciembre al 15 de enero. Él resaltaba que hay una baja o una reducción en los casos positivos de COVID-19 y es por eso que se amplía o se disminuye el horario de la ley seca, es decir, ahora está de 2 a 6 de la mañana. Pero escuchemos qué es lo que han dicho los guatemaltecos acerca de este tema. Ha bajado el número de casos de COVID, pero no es que todo hay que trabajar en prevención. En realidad considero que la población es la que tiene que cuidarse, de verdad, son buenas restricciones. Habría que ver cómo nos seguimos cuidando porque hay mucha gente que anda sin mascarilla, de verdad, por la calle, pero para mí está bien. Ahorita yo creo que ya cada uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Ya no es tanto que dependamos de alguien, sino que de nosotros mismos, ¿verdad? El mandatario también resaltó la cantidad de personas que se han vacunado contra el COVID-19 para de alguna manera prevenir, agravarse, en todo caso llegaran a contagiarse de este virus. Así mismo, resaltó que es importante que las personas mantengan las medidas de bioseguridad, se cuiden por sí mismos para evitar esta clase de contagios y que incluso las fiestas de fin de año serán una prueba para conocerse nuevas medidas en el año 2022, donde se podría abrir ya Guatemala a la nueva normalidad. Esto es lo que han opinado también los guatemaltecos al respecto, que depende de cada persona mantener estos cuidados para prevenir más casos de COVID-19. Por tercer día consecutivo, personal de Sonora ha sido testigo de la felicidad que provoca a los niños los juguetes que cientos de guatemaltecos decidieron donar. Nos ubicamos con la Maratón del Juguete en Aldea de la Guardianía del municipio de Mazagua, departamento de Escuintla, aquí donde la Maratón del Juguete está cosechando sonrisas con muchos y muchos de estos niños a donde ya les están llegando los juguetes. Los más pequeños, los más pequeños, se les da prioridad, luego los grandecitos y así sucesivamente hasta llegar a las mamás que tienen sus bebés en brazos. Esta es la transmisión de Sonora con la Maratón del Juguete llegando al departamento de Escuintla. Señora, qué bueno que organizan sus niños y aquí llega la Maratón del Juguete para ustedes. Sí, la verdad que estamos muy contentos, agradecidos, porque la verdad que no cualquiera hace esto. Y la señora comenzó a llorar, para los niños, para sus hijos es la Maratón del Juguete y ese es el objetivo esencial de regalarles. Estamos muy agradecidos con ustedes porque no cualquiera hace esto de venirles a donar un juguete a los niños, que ellos ahorita sienten un gozo, una felicidad máximo en las fiestas que estamos pasando. Antemano, que Dios me los bendiga a ustedes y un fuerte abrazo y que tengan unas felices fiestas y muchas bendiciones. Bueno, aquí estamos señora. Hola, ¿qué te regalaron, hija? Un elefante. Un elefante que se columpiaba sobre la tela de un araña. Sí, gracias a Radio Sonora porque es primera vez que ha venido a darle a los niños de esta comunidad, ya que hemos estado muy olvidados. Y gracias y esperamos que sigan con este esfuerzo que hace Radio Sonora. La palabra de agradecimiento, señora, a nombre de la Guardianía. Muy buenos días, agradecemos a Radio Sonora por el gesto tan amable que están teniendo para los niños de la comunidad de la Guardianía. Agradecemos de todo corazón que traigan un ratito de alegría, un ratito de emoción para los niños aquí, muy agradecidos y que Dios los bendiga. ¿Cuál es su nombre, señora? Mayra Aceituno. Muy bien. Gracias al señor Arnulfo por el contacto para que ustedes pudieran venir a esta comunidad. Gracias al pueblo de Guatemala que son el objetivo, ¿verdad? Muy bien. Señoras y señores, este es el objetivo de la Maratón del Juguete. Gracias al pueblo de Guatemala. Somos del grupo Alba Visión, sus canales 3, 7, 11, 3, 6, TN, 23 y Radio Sonora. Porque un juguete... Una sonrisa. Una sonrisa. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! Y ahora nos enfocamos en la Torre de Tribunales, en donde se lleva a cabo la primera declaración de los capturados por la fuga de alias El Pato. En el primer nivel de la Torre de Tribunales se iniciará a discutir la situación legal de seis personas que fueron capturadas el pasado fin de semana por Policía Nacional Civil y el Ministerio Público por su presunta vinculación con lo que fue la fuga de una persona en un proceso de extradición hacia Estados Unidos, vinculado con el tema del narcotráfico. Se trata de Cristian Renato Gallardo, alias El Patojo, quien a través de cámaras de videovigilancia quedó establecido su salida de forma ilegal de esta cárcel de Mariscal Zavala hace algunas semanas en este centro carcelario. De esta cuenta, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público inició una investigación dando como resultado la captura de algunos custodios, el alcaide y del director de Mariscal Zavala. Sin embargo, uno de los abogados defensores ha presentado un incidente, un recurso legal en el cual está indicando de que el Ministerio Público tiene una equivocación en la acusación que está presentando ante el juez de turno, indicando que algunas personas sindicadas en ese proceso ostentaban un cargo administrativo, dígase el alcaide o bien el director. A decir del abogado defensor, sus patrocinados no tienen ninguno de estos tipos de cargos, sino que son únicamente custodios y encargados de cargos operativos o bien de la vigilancia de los privados de libertad. Por lo cual le pidió al juzgador de que se pueda corregir esta situación que él ha detectado en acusación de la Fiscalía. El juzgador aplazó la audiencia por 40 minutos para poder analizar este incidente y en este momento estamos a la espera que él pueda salir para poder emitir su resolución. Si acepta o rechaza este incidente que ha presentado el abogado defensor y tomar en consideración cuál sería el resultado si él acepta este incidente o bien si lo rechaza. Si lo rechaza, se estaría continuando con esta primera declaración de las seis personas que observan en pantalla para que se pueda poder discutir y resolver principalmente si quedan sujetos o no a una investigación por el delito de cooperación para la fuga. Y es así como concluimos esta emisión de Telediario, agradeciendo su preferencia. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Y para ustedes, ya lo sabe, lo esperamos mañana en su cita informativa de Telediario al mediodía. Buenas tardes.